Y la alianza Creemos presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral pidiendo la anulación de la personería jurídica del MAS. Lo acusan de haber utilizado recursos públicos para su campaña electoral el 2019. Desde el MAS señalan que la denuncia tiene que ser presentada contra personas individuales y no contra el partido. La alianza Creemos presentó una denuncia en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral exigiendo la anulación de la personería jurídica del MAS. Esbonko Matkovich, candidato a senador por esta alianza, explica más sobre esta acción presentada a la máxima autoridad del tribunal. Es una denuncia donde hemos presentado pruebas, documentos, facturas que el gobierno del MAS utilizó la editorial del Estado para imprimir todo lo que es papelería, afiches, etc. para su campaña. Ese es un clarísimo delito electoral que tiene como sanción la eliminación de su personería jurídica. La denuncia tiene documentación donde indica que se hizo el uso de recursos del Ministerio de Comunicación y Relaciones Exteriores. A la documentación que tuvo acceso el equipo de prensa de Unitel se especifica dos cosas. Primero, la citación para que declare la ex ministra de Comunicación sobre este caso y también la realización de una audiencia pública sobre este tema. Ahora es el Tribunal Supremo Electoral quien definirá la situación jurídica del MAS. El movimiento del socialismo respondió en la voz del diputado Edgar Montaño, quien detalla que la denuncia debió ser hecha a personas particulares y no al partido. Aquí hay jurisprudencia para iniciar juicio de la manera más sencilla y en los tribunales ordinarios a funcionarios que hayan utilizado instrumentos del erario público. Y entonces tiene que denunciarlo de manera privada, de manera personal, porque no hay fuero que les proteja. Pero obviamente con eso quiere confundir a la población de que ha ingresado un recurso jurídico para que lo puedan dejar de lado al movimiento socialismo. Eso no sirve. Para el representante de Creemos, esta denuncia presentada tiene todos los argumentos para inhabilitar al partido del MAS. Vos tenés el fraude y hoy día ya tenés una denuncia con facturas, con pruebas, con documentos, con todo lo necesario para probar que el MAS utilizó bienes del Estado, dinero del Estado, instituciones del Estado para imprimir y repartir su campaña política. Esos son clarísimos delitos electorales y se le debe retirar su personería jurídica al MAS. Montaño considera que hubo un error en esta denuncia y por lo cual no afectaría la permanencia del partido del MAS en las siguientes elecciones. En este caso ha hecho una mezcolanza y obviamente con seguridad va a ser rechazado por parte del Tribunal Supremo Electoral.